Bueno, pues estamos aquí en otro vídeo más. Estamos con NBA 2K15 y hoy vamos a echar un partido. Los Ángeles Clippers contra Houston Rockets. He elegido a los Rockets. Y vamos allá. A pasarlo bien con la NBA. Que por cierto hay muchas lesiones en muchísimos equipos. No sé qué pasa este año. A ver, a ver qué saltamos. Bueno, pues yo creo que es un partido bastante bueno. El que hemos elegido hoy para echar. Rockets contra Clippers. Y va. Bueno, ya empezamos ahí defendiendo mal, como siempre. Bueno, pues como digo que aquí hay muchas lesiones en la NBA este año. Howard. Sin ir más lejos, creo que es baja indefinida. No sé qué problema tiene. Creo que eran cosas de las rodillas y eso. Y la verdad es que baja importante en este... en estos gustos. No sé, muchas bajas en la NBA. Vamos ahí. A ver si podemos hacer algo. Contra estos Clippers, que la verdad es que estos Clippers... Vamos, tienen que tener una... una muy mala temporada para no hacerlo bien, la verdad. Hombre, si... si hacen las cosas bien es... son candidatos a... a optar a por el... a por el anillo, pero... Esto ya... cada río no se sabe. Vamos. Vamos. Joder, vaya tiro. He tirado ahí en marcha. Vamos. Vamos ahí Harden. Uff, no lo veo, no lo veo. Harden con Paul. El Paul defiende bien. Uff, buen rebote. Ahora... Ostia. Estoy salvando, eh. Aquí con los rebotes ofensivos. Bien. Bueno, me la han contado de vos. Vamos. Buena defensa. Buena defensa, vamos. Vamos. No. Qué mal le hecha ahí. Vale, vale. Estamos emparejados con... Ahí, ahí. Bien. Bien. Y que ahora mismo, pues... Houston, el peso del equipo lo lleva James Harden. Bueno, también lo llevaba antes, pero Howard también. Es que... Es un jugador, hombre. Es un jugador, hombre. En defensa, sobre todo, cuando juega bien. Hace bastante y en ataque también aporta mucho. Uff. O sea, defensa, hombre. Vamos. Pues eso. A ver si hacemos algo contra estos Clippers. Que la cosa está difícil. Uff. Bueno, buena falta. No. 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 Ahí va. Ahí va. Uff. Qué mal hecho. Bueno, joder, estamos teniendo muchísima suerte en los rebotes ofensivos. Víralo. Uff. Uff, eso ya era demasiado A ver, a defender ahí bien Pum, vamos Vamos a ver la repetición Me gusta bastante este jugador Me pasa que ya está cascado Está viejillo, pero bueno Uff, bueno Ahora nos vemos en el segundo cuarto Bueno, ya estamos aquí en el segundo cuarto Vamos a ver qué tal Momento bastante Vamos Harden Uff He intentado ahí mate con su mano derecha Pero bueno Ha sacado la falta Bien Las dos metidas No tenemos que fallar nada Contra estos Clippers Porque como cojan Racha con Chris Paul Y ahí va Que bueno, que hasta ahora Hemos estado teniendo suerte Con los rebotes ofensivos Pero bueno Esto me parece que No va a ser muy habitual Así que vamos a aprovechar Y se pase Ahí ya nos pillan el rebote Este Este de Andre Jordan Vamos No más salimos Digo, a ver si me deja libre ahí A Harden Y metemos un triple Uff Otro rebote Esto Esto es lo que Lo que Tendría que pasar Normalmente No van a coger mucho Ahí el rebote Y hemos tenido Bastante suerte En los rebotes ofensivos Bien Pero bueno Nos apoyaremos bastante En el jugador Que es Harden Así que Vamos a ver si está fino hoy Uff Y se pase Claro La asistencia de Chris Paul Uff Ya la suerte Se nos ha acabado De los rebotes Uy Que buena Ahí Que iran Que iran Uff El Freak Paul Macho Es que parece tonterías Todas las lesiones Pero Cuanto te falta un jugador El esquema Del equipo Varias demasiado Eh Preferencia en ataque Vamos a ver bueno, de momento vamos bastante igualados y eso bueno, ya están intentando hacer aquí ali-ups, macho vamos joder había sido bueno el pase, tío estaba dentro ya uff vamos bien, estaba Zench, hombre había que intentar ahí el estilo interior no empiece, no empiece Griffith bueno, por cierto, buena dupla, eh Chris Paul y Lee Griffith va, Terry va, Terry a ver, defensa ahora es importante porque eso no bien, bien, bien vale, nos lo vamos a jugar aquí el último tiro nosotros vamos a consumir el tiempo no me jodas como ha fallado eso bueno, pues ahora nos vemos en el segundo tiempo bueno, ya estamos aquí en el tercer cuarto que por cierto, no lo he dicho pero este es un partido que se juega hoy viernes, vale bueno, ya me están empezando a hacer dos contra uno bien que irán ahí metiéndote joder, macho lo tira bien joder, macho vamos mate, toma ahí bueno, buen mate pues no pero de qué nos sirve meter puntos si luego hacemos pasillos para que nos metan allí no, qué mal lo he hecho creía que se iba a meter pero lanza a raíz dos jugadores mira, otro a Liu que intentaba el tío encima la coge encima la coge Griffith bueno, vamos a pedir aquí un tiempo esto no esto no no puede ser vamos a ver esto a ver, descansar un poquito allí nada, de dos así y encima la falla pues muy bien uff vamos vale, ahora piden tiempo muerto ellos bueno, de momento aguantamos joder, otro pasillo es que esto tiene macho, la defensa no puede ser bueno, pues la cosa pinta, pinta, pinta ya empezamos a perder Foye bueno, el árbitro aquí venga, 10 segundos ahí parado bueno, ya el equipo pierde Foye ya me parece que no vamos a aguantar mucho más y ahora empezará Griffin y Paul a meter bueno, Griffin aquí ya se mete bueno, buena falta bueno, buena falta vamos ahí ahí que veía el pasillo veía el pasillo vamos a meterle velocidad a esto por lo menos dos puntos así fáciles bueno, 35-33 vamos sí con ya lo que si lo que es lo que no la 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 Vamos Estamos ahí al límite Pero bueno, me la voy a jugar bastante con Harden Con otra Luz Han intentado aquí Estos mamones Toma pues Toma ahí Vamos Harden, hombre Vamos Vale, cuidado ahí con Paul Cuidado con Paul Y nos claga el triple Vale Vale, vamos a pedir un otro tiempo muerto Ya de que no sobran aquí Además descansan los jugadores Uff, no lo voy a ver Hostia, qué buena Qué tirosa es la de ahí, ¿no? Muy buena esta Man, eso es lo que hay que hacer Bien. Vale, pues ya vamos a construir el tiempo nosotros. Y vamos a sacar a... ...y Ariza, por si a la máquina no le da la gana sacarlo en el cuarto, el último cuarto. Bueno, vamos con el último cuarto. Vamos uno arriba. Bueno, como siempre igualados, como todos los partidos. Así que aquí se defiende. Venga. 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 Ahí estamos. Bueno. Buena falta. Por lo menos. Vamos. Vamos ahí para arriba. Toma ahí. Vamos. Vamos. Mostré por Ariza. Ahí se rebote, ¿no? Uff. Qué pena, macho. A ver si me hacen el 2 contra 1 con Harden y metemos triple con Ariza. Sí. 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 vamos vamos ahí te riendo si muy buena vale, piden tiempo muerto son buenos, son buenos estamos atacando bien 5 la defensa pero claro, a ver con este equipo macho que es por encima vamos poca cosa bueno, ya no sabía que hacer en el ataque así que he tirado por tirar ahí con Harden no la he machacado con rabia el tío vale, vamos a ver aquí un tiempecito vamos a calmarnos un poco vale salen frescos del banquillo bien, venga que mal, que mal bueno hemos cortado el ataque por lo menos Rallyu que han intentado los tiempecitos están ahí agresivos, macho vamos toma y él vale, hay que tener cuidado ahí que no se nos juele nadie no la metes mi cago madre joder bueno, ha mejorado bastante Griffin en el tiro pero que tampoco es una maravilla tirando pero como puedes perderse la bola, macho que ganan ahora la hemos llegado con el metálico no puede ser esto no puede ser esto no puede ser esto bueno, por lo menos un poco el rebote pues nada esto se acaba aquí vamos a ver como atacan ahí encima pues nada increíble como nos han quitado ahí el partido macho en los últimos momentos joder vamos a pasar el 5 bueno, pues así acabamos 55-50 nos han quitado el partido ahí al final no hemos podido hacer nada pero bueno nos lo hemos pasado bien aquí un partido de NBA esta semana que se juega hoy el viernes creo que es un buen partido aún así de las bajas y demás pero bueno os dejo con el jugador del partido y ya nos veremos en próximos vídeos de NBA ¡Gracias! 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 ¡Gracias!